Aquí ven 8.000 kilos de leche que están destinados desde Nación, van a ser repartidos aquí en la ciudad de Río Grande. Sí, así como vos bien lo dijiste, la idea es recepcionar acá en el Centro Conín Río Grande, en el Zoom, la leche que viene desde Nación y poder contactar y articular con los comedores y merenderos de la ciudad para poder repartirla. ¿Cómo se están organizando desde la Fundación? Porque de hecho hay que convocar gente seguramente para poder coordinar todo lo que es la entrega. Sí, sí, la verdad es que sí porque es mucha la cantidad, entonces estuvimos contactando a nuestros voluntarios que la verdad que siempre están dispuestos, quiero aprovechar la oportunidad y el medio para agradecerles a todos ellos que nos acompañan y cada vez que hay una iniciativa como esta se suman y colaboran. ¿Es importantísimo para ustedes poder recibir esta cantidad y poder destinarlos a los diferentes comedores y la familia de la ciudad de Río Grande? Sí, la verdad es que sí, nosotros vemos que hay una necesidad y bueno, simplemente somos intermediarios, nos dieron esta posibilidad y confiaron en el trabajo que hacemos nosotros y bueno, también queremos agradecer eso y lo que hacemos es recepcionar la leche y articular con los comedores para poder entregárselas. Hoy, actualmente, ¿con cuántos comedores están trabajando? Actualmente tenemos entre 30 y 40 comedores y merenderos, no solo de la zona de la Margen Sur, sino de toda la ciudad, distribuidos en toda la ciudad de Río Grande. Desde su trabajo, bueno, ¿cómo notan, digamos, la necesidad de la gente? ¿Se están volcando más a los comedores? Sí, lo que nos manifiestan los referentes de los comedores, nosotros trabajamos mucho con ellos y hacemos relevamientos nutricionales e interactuamos mucho tanto con los referentes como con las familias que asisten al comedor y bueno, sí, nos expresan la necesidad del plato de alimento, de la leche, de la comida, de ese pequeño espacio que le brindan y la verdad que nosotros también articulamos con ellos como para poder acompañarlos desde la parte que hace CONIN, la Fundación Darconin acompaña ya sea con charlas, con la nutricionista, con la pediatra, para ayudar en la comida, para ayudar a cocinar, para fortalecer los alimentos y que la comida que preparan los comedores sea más rica nutricionalmente. Ustedes desde la Fundación trabajan mucho con la zona de la Margen. ¿Han notado barrios, digamos, complicados o barrios con muchas necesidades? Nosotros hemos estado recorriendo y bueno, nos hemos encontrado con algunos sectores, la verdad, que críticos. Sí, nosotros trabajamos con toda la ciudad. En principio estamos en la Margen Sur y en principio cuando empezó la Fundación la mayoría eran familias de acá, de esta zona. Pero ahora la verdad es que la necesidad es en toda la ciudad. Nosotros trabajamos con familias de toda la ciudad que vienen desde distintos puntos, desde Chacra, desde el centro, desde el barrio Perón, desde distintos lugares que se trasladan hasta acá. Sí, en la zona de la Margen Sur, porque es una zona más numerosa, es más populosa, sabemos que hay más chicos quizás y por ahí se puede visibilizar como que hay más necesidad. Pero en realidad es en toda la ciudad el abordaje nuestro. 8.000 kilos de leche que van a recibir, la verdad que es una cantidad importantísima. ¿Está previsto que se entregue durante el fin de semana? Sí, la idea es que sí. Todavía no tenemos información concreta de cuándo llegarán. Creeremos que entre hoy y mañana nosotros nos estaremos comunicando con los referentes de los comedores, que ya lo hemos estado haciendo a lo largo del año, para informarles concretamente el día y el horario que vamos a estar con los voluntarios haciendo esta entrega. Sí, 8.000 kilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!